Bienvenidos a la presentación del programa de la Mobile Week 2022 de Alcalá de Henares. Buenos días, gracias por vuestra asistencia, alcalde, rector de la Universidad de Alcalá, vicealcalde, resto de compañeros de Corporación Municipal, la Fundación Mobile World Capital de Barcelona, impulsores de esta iniciativa, a todos los representantes del pacto local, a Ede, UGT, Comisiones Obreras, directores y representantes de la Agencia de Coordinación para la Mobile Week, muchas gracias por todo vuestro trabajo, y a los patrocinadores y colaboradores que habéis impulsado, que habéis apoyado toda esta aventura telefónica, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, T-Systems, Betelink, CaixaBank, DAM, WordPress, Ambigu, Paradores, y a todos los que nos estéis escuchando, muy buenos días y gracias. Vamos a empezar poniendo un pequeño vídeo para refrescar la memoria de qué fue la edición de la Mobile Week del año pasado, 2021, y así vamos abriendo buen sabor de boca para esta edición. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, deciros como al principio que Alcalá de Henares está de enhorabuena, celebramos nuestra segunda edición de la Mobile Week Alcalá 2022 entre los días 15 y 23 de octubre. Tenéis toda la programación en la página web mobileweekalcalá.com y tenemos nuestro lema del año pasado que reeditamos tecnología para la ciudadanía, en este caso donde la ciudadanía y tecnología conectan. Vamos a ser de nuevo epicentro tecnológico a nivel nacional, referencia a nivel de innovación tecnológica durante estos días y desde luego es una muy buena noticia que podamos haber reeditado y que la Fundación Mobile World Capital de Barcelona haya confiado de nuevo en Alcalá de Henares para reeditar esta edición. Tecnología para la ciudadanía, como decía, ese era nuestro lema porque tenemos que hacer ver que la innovación tecnológica viene a mejorar la calidad de vida de las personas, viene a ayudarnos, que es una herramienta y como toda herramienta puede ser entendida en un buen uso o en un mal uso. Nosotros estamos aquí en la Mobile Week de Alcalá 2022 para hacer ver a todas las personas, a todo tipo de perfiles, desde los más mayores hasta los más pequeños, que la tecnología viene a mejorar su calidad de vida de las personas. Y como decía, es un evento para todos los públicos, tanto mayores como pequeños, en función también de sus necesidades y de sus posibilidades. Y es que la Mobile Week de Alcalá es un evento que ha llegado, desde luego, para quedarse, porque tenemos una gran predisposición y un trabajo realizado durante todo este tiempo, durante todo este año, para impulsar esta reducción de las brechas digitales. El año pasado decíamos en la presentación del programa, si recordáis los que estuvisteis, que la íbamos a liar en el buen sentido y ahora solo cabe decir que la vamos a volver a liar. El año pasado, la edición de 2021, la verdad que fue espectacular, tuvo una acogida maravillosa. Podemos ver todos los datos que pudimos cosechar, más de 20.000 asistentes, más de 200 horas de programación con los principales referentes tecnológicos, más de 120 empresas que participaron, 100 proyectos tecnológicos de investigación, más de 40 proyectos de investigación universitarios con el impulso de la Universidad de Alcalá. El impacto digital fue tremendo, 60.000 visitas a la web, más de 9 millones de impactos en comunicación digital, pero sobre todo destacamos esas vocaciones que despertamos entre los más jóvenes, entre los niños y niñas, en vocaciones científicas y de emprendimiento innovador. Y eso es lo que hemos querido también impulsar y reeditar de esa demanda que nos realizaba la ciudadanía para este año. ¿Y cuál es nuestro programa de este año? Vamos a tener durante esos nueve días, desde el 15 al 23 de octubre, conferencias, exposiciones, talleres, actividades, cursos de formación y espacios de conexión entre la comunidad educativa, científica, la empresa, la administración pública y el objetivo es reducir esas brechas digitales, que independientemente del perfil que seamos, si seamos mayores o más jóvenes, podamos reducir esas brechas, porque sobre todo tener una digitalización inclusiva para los más mayores y para los más jóvenes que pensamos que aunque sean nativos digitales, no quiere decir que sean competentes digitales. Tenemos que formar a nuestros más jóvenes en programación, en robótica, para que puedan ser autosuficientes a futuro y realmente hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Y no podemos olvidar que la exclusión digital provoca exclusión social y es algo que no nos podemos permitir en la inmediatez de los cambios que nos ha tocado vivir. Vamos a tener para esta Mobile Week Alcalá 2022 más de 20 conferencias técnicas y mesas redondas. Vamos a tener una gran exposición tecnológica donde la ciudadanía pueda tocar tecnología y experimentar con ella. En la Plaza Cervantes ahora lo podremos ver. Y sobre todo hemos impulsado algo que el año pasado funcionó muy bien. Y es todas esas plazas de cursos gratuitas, todas esas becas que ofrecimos en formación, en tecnología y en emprendimiento innovador. Vamos a tener este año más de 200 becas para todas estas personas, insisto, para todos los públicos, en función del tipo de taller. ¿Qué vamos a tener? Os voy a contar de día en día qué vamos a tener cada uno de los días desde el sábado 15 de octubre. El sábado 15 en nuestro Teatro Salón Cervantes vamos a tener la apertura institucional, la inauguración institucional. Contaremos con el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Salvador Esteban, y la directora general de Innovación, Teresa Riesgo. Vamos a contar también con un par de conferencias de apertura con Sara Rubayo, que es una de las divulgadoras más populares en redes sociales, y con Roberto Romero, que nos va a contar qué es eso del metaverso en esta charla de inauguración. Uno de los mayores representantes en España de este concepto del metaverso y de realidades extendidas, y que, por cierto, ha sido recientemente nombrado por Forbes como uno de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios. ¿Qué vamos a tener también desde el sábado 15, desde ese mismo día por la mañana, hasta el domingo de la semana siguiente, durante toda la jornada de la Mobile Week, vamos a tener la exposición Recuerdos del Porvenir en nuestra Casa de la Entrevista. Es una exposición de Fernando de Felipe, de cómic, de corte futurista, que ya os avanzo que no os la podéis perder, y que, además, ese sábado 15 por la tarde, vamos a contar con el autor, con Fernando de Felipe, para firmar ejemplares. Durante el sábado 15, por la tarde, de 4 a 8 aproximadamente, y el domingo 16 durante la mañana, vamos a contar en la zona de la Capilla del Oidor, en la Plaza Cervantes, en los alrededores de la Torre de Santa María, un punto de información tecnológica. Vamos a poder tener ahí una pequeña muestra de tecnología para que la ciudadanía pueda ir abriendo buen sabor de boca para lo que será el siguiente fin de semana, y también poder tener un punto de resolución de dudas y de poder inscribirse a todos los talleres y a todos los cursos, y poder resolver cualquier tipo de inquietud y de dudas respecto a nuestra edición de la Mobile Week Alcalá de este año. El domingo 16, también, durante todo el día, vamos a tener el WordPress Day. El año pasado lo tuvimos ya en nuestra ciudad y, otra vez, la comunidad WordPress se da cita en Alcalá de Henares para desarrollar durante este día, con diferentes expertos, todo lo relacionado con WordPress. Que no olvidemos que es una de las tecnologías en las que están desarrolladas más del 90% de las páginas web en el mundo. Así que, igualmente, este domingo vamos a ser de nuevo epicentro de desarrollo WordPress en nuestra ciudad. Por cierto, en el Teatro Salón Cervantes, que no he olvidado comentarlo. ¿Qué vamos a tener del lunes 17 al viernes 21? Esta es la parte que os decía de todas las becas. Vamos a tener formación y talleres para todos los públicos. Vamos a tener actividades participativas, demostraciones y aquí tenemos un resumen de lo que vamos a poder vivir en varias localizaciones de la ciudad. No solo en el casco histórico, sino que también nos hemos querido acercar a los barrios. Vamos a tener el taller de desarrollo de WordPress, de desarrollo web en tecnología WordPress, en la Casa de la Juventud. Que fue muy demandado el año pasado, con muy buena acogida y lo repetimos también este año. Vamos a hacer un taller de Smartphone Cinema. ¿Cómo hacer cine con nuestro teléfono móvil? Y eso lo vamos a hacer en Santa María la Rica, este taller. Vamos a tener producción musical, que es una caravana de producción musical itinerante con técnicas tecnológicas en diferentes puntos de la ciudad. El lunes 17 estaremos en las pistas de Damas o Alonso, las pistas azules del ensanche. El martes 18 nos acercaremos al Parque Tierno Galván con esta caravana de música, la zona próxima a Ronda Fiscal. El miércoles 19 estaremos en la Plaza del Viento. El jueves 20 en el Parque Juan de Austria y el viernes 21 en el Parque O'Donel. También vamos a tener un taller de Gaming y Streaming, que realizaremos en la Casa de Socorro. Otro taller de foto con el móvil, que pensamos que con nuestro dispositivo podemos hacer una foto y ya está. Vamos a escudriñar las potencialidades que tiene a día de hoy un Smartphone y vamos a realizar ese taller en la Casa de la Juventud. Vamos a tener un taller de impresión 3D, Viamaker, y lo vamos a hacer en la casita de Lodonel, en la estupenda casita de Lodonel, en el parque del mismo nombre. Y vamos a tener también desarrollo software gracias a Telefónica, la Academia 42, unas jornadas de formación espectaculares que se desarrollarán en la Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares. Y finalmente tendremos un taller de robótica para todos en la Casa de la Juventud también. Los horarios concretos y las localizaciones exactas están colgadas en la página web que se podrán consultar. Luego también vamos a tener nuestro ciclo de conferencias durante el lunes, del lunes 17 al miércoles 19 por la tarde, en nuestro Corral de Comedias. En nuestro fantástico Corral de Comedias vamos a tener a los principales exponentes de tecnología a nivel nacional y algunos de ellos, no hemos podido poner todos, pero algunos de ellos son Inés Hernán, presentadora de televisión, uno de los rostros más populares del panorama mediático, a Concha Monge, que también repite este año con nosotros, líder en temas de romótica blanda en España y una de las conferencias que el año pasado tuvieron mayor alcance y mayor impacto. Vamos a tener al hematocrítico, a Clara Mejías, a Noel Ceballos. No os perdáis estas conferencias en nuestro Corral de Comedias. También vamos a tener, aunque luego mi compañera María podrá dar más detalle, el Congreso de Inteligencia Artificial aplicada al turismo en nuestro Parador de Alcalá de Henares. El martes 18 y el miércoles 19 vamos a escudriñar todas las posibilidades que da la inteligencia artificial aplicada en el turismo dentro del plan de sostenibilidad turístico de nuestra ciudad, aunque, como insisto, luego María podrá darnos más detalle. El miércoles 19, gracias al impulso de la Concejalía de Desarrollo Económico y desde Alcalá de Desarrollo, vamos a presentar la estrategia de Alcalá Ciudad Emprendedora en nuestro Corral de Comedias, con el objetivo de fomentar la innovación y el emprendimiento de la ciudad. Y por la tarde también tendrá lugar la entrega de los premios Alcalá Emprende, la novena edición de los premios Alcalá Emprende, unos premios que favorecen el emprendimiento local, reconociendo a las personas con sus iniciativas para ese tejido empresarial de la ciudad. También vamos a cerrar con diferentes jornadas y debates de reflexión con las conferencias de la Universidad de Alcalá. Vamos a contar en el Colegio de Málaga, el jueves 20, tanto por la mañana como por la tarde, y el viernes 21 por la mañana, diferentes conferencias, en este caso en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Málaga y hablaremos de zonas de bajas emisiones, de salud, cuidados paliativos, de ética y regulación de la inteligencia artificial y del ciberespacio, las amenazas y oportunidades. Vamos a ver cómo la tecnología en cada uno de los campos cotidianos de la vida está impactando cada día más. El viernes 21 por la mañana vamos a tener el Foro del Conocimiento. Esto repetimos respecto al año pasado también porque fue muy importante esa transferencia tecnológica entre la comunidad educativa, científica, la administración pública y la empresa privada. Vamos a tener proyectos de investigación a las empresas de base tecnológica, organismos públicos e instituciones para poder hacer ese networking y esa transferencia de conocimiento tan importante y tan potente que aprovechamos inercias de unos y otros y aprovechando necesidades de unos y otros podemos llegar a puntos en común que el año pasado algunos de ellos se han materializado en proyectos que a día de hoy son una realidad. Así que vamos a repetir en ese sentido. Vamos a tener también, esto es una novedad, la exposición Tesla, la experiencia Tesla. Durante el primer fin de semana, el sábado 15 y el domingo 16, vamos a tener en ese punto de información tecnológica cerca de la Capilla del Oidor un par de coches Tesla, en este caso el Tesla Y, donde vamos a poder ver toda la ciudadanía, ya no solo el coche, sino también tener una breve experiencia, poder verlo y poder tocarlo en ese sentido y poder hacer unas inscripciones para una prueba de conducción, para quien se anima y para quien quiera y poder andar en el concepto de la conducción autónoma al fin de semana siguiente, durante el sábado 22 y el domingo 23, en un circuito cerrado en la isla de Colegio. Primer fin de semana, vamos a poder ver los Tesla para poder hacer las inscripciones también de esas pruebas de conducción que tendrán lugar ese segundo fin de semana. Por cierto, imprescindible carnet de conducir. El último fin de semana, el sábado 22 y domingo 23, vamos a tener la gran exposición tecnológica en nuestra Plaza Cervantes, en el centro neurálgico de nuestra ciudad. Vamos a tener una gran carpa de 200 metros cuadrados, vamos a tener robótica, coche eléctrico, los cuentos del futuro, que ya veréis a lo que nos referimos con esto, competiciones de robótica, realidad virtual, drones. Aquí, la gente, la ciudadanía va a poder interactuar de cualquier manera. Siempre pongo el mismo ejemplo, tanto mi madre como mi sobrino, para que todos los públicos puedan disfrutar ese día en nuestra ciudad. Y por último, tendremos ruido en el kiosco. Vamos a tener una performance tecnológico-musical el sábado por la tarde-noche y el domingo también para amenizar ese fin de fiesta, ese fin de la Mobile Week Alcalá en el kiosco de la música, en el kiosco de la Plaza Cervantes, como decía, con esa performance tecnológico-musical y disfrutar todos juntos de nuestro cierre. Y por último, de nuevo dar las gracias a todos los que habéis sido culpables de que esta edición vuelva a repetirse con toda la potencialidad que tiene. No voy a repetir de nuevo, pero sí, de verdad, gracias, porque todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de este año ha sido muy potente y muy interesante y seguiremos en ello. Ya veréis como el día 24, bueno, el día 24 nos dejamos descansar, pero el día 25 de octubre empezamos a trabajar ya en la siguiente. Podemos, como os decía, ver toda la programación en la página web, en mobileweekalcalá.com y en las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Doy paso a mi compañera María Aranguren para explicarnos toda la parte del Congreso de Inteligencia Artificial de Turismo y os espero en la Mobile Week Alcalá 2022, del 15 al 23 de octubre. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Pues la verdad es que todos los que queremos a esta ciudad podemos estar muy orgullosos de convertirnos desde el año pasado en punta de lanza de la tecnología a nivel nacional. Yo creo que es una noticia estupenda que, como digo, nos tiene que hacer sentir a todos muchísimo orgullo. Así que yo lo primero que quiero hacer es felicitar a Miguel y a todo su equipo por esta intensa agenda de cuestiones que yo reconozco que muchas veces tengo que ir a todas porque no entiendo nada de algunas, pero también darles las gracias por dejarnos participar con una cuestión de la que llevamos trabajando mucho tiempo, que es la aplicación de las nuevas tecnologías y la aplicación de la inteligencia artificial al turismo. Por eso, dentro de la Semana de la Mobile, en esa vorágine de actividad, los días 18 y 19 de octubre vamos a celebrar el primer congreso que hemos titulado Inteligencia Artificial en el sector turístico. La inteligencia artificial es una oportunidad que tenemos que aprovechar para adaptar nuestro sector turístico al futuro. Y esto, desde luego, pasa por impulsar y por potenciar un nuevo modelo turístico que se base en la gobernanza del dato, de todos esos datos que vamos dejando con nuestros teléfonos móviles y que no sabemos muchas veces recopilar y luego, lo que es más interesante todavía, analizar para utilizar mejor. Y, además, en una época que hemos salido muy complicada en el sector turístico, todo después de toda la crisis del COVID, debemos aprovechar todas las aplicaciones que ofrece la inteligencia artificial para poner esas nuevas tecnologías, como he dicho antes, al servicio del turismo para mejorar la competitividad sobre dos ejes que son para nosotros muy importantes y que basan todas las acciones, desde luego, del plan de sostenibilidad turística, pero también del equipo de gobierno, que son la digitalización y la sostenibilidad. Y esas mejoras las debemos impulsar desde la Administración, como ya se está haciendo, y en esa mejora es necesario, es fundamental el trabajo conjunto y colaborativo con las empresas del sector, porque en esta estrategia tiene que haber un crecimiento conjunto, como digo, aplicando las herramientas que nos hagan más eficientes y más eficaces. Este congreso, que se organiza en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística, como también ha adelantado Miguel, colabora en las consultoras Open Ideas y Crowe y también Segitur. Como ya sabéis, la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segitur, lidera el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes, desde el que formamos parte desde su nacimiento, un proyecto que es pionero a nivel internacional y que sigue el objetivo, o seguimos nosotros, su objetivo de implantar un modelo de mejora de la competitividad y desarrollo turístico que se basa en la gobernanza y en la corresponsabilidad turística. El encuentro va a contar con participantes de máximo nivel del sector público y privado. Van a abordar a través de sus intervenciones cómo la transformación digital y la inteligencia artificial pueden suponer el impulso que necesita la modernización de nuestro sector turístico. Habrá, en primer lugar, para iniciar el Congreso, una ponencia magistral, la inteligencia artificial en el sector turístico y mesas redondas, que tratarán temas como las tendencias del sector desde las comunidades autónomas. Va a haber mucha participación de las distintas regiones que conforman nuestro país. También se va a tratar el turismo en la administración local y cuáles son esas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial, la importancia de los datos en los destinos turísticos inteligentes y también los planes de sostenibilidad turística, que sabéis que nosotros estamos desarrollando, o cuáles son los proyectos de análisis de datos e inteligencia artificial en el sector público y los retos que se ofrecen al sector privado. Las inscripciones para estas jornadas ya están abiertas, se pueden realizar a través de la página de sostenibilidad.turismoalcala.es, así que yo animo a todas las personas interesadas a que consulten esta parte de la programación de la mobile, en la que, como digo, Alcala va a ser el centro de la innovación también en materia turística. Hay un pequeño vídeo que me he saltado y no sé si ves algo. Yo espero que nos sirva, ahí están todas las organizaciones que apoyan. Yo creo que nos va a servir y mucho, tanto al sector público, como digo, al sector privado, porque aquí tenemos que ir de la mano. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, bueno, pues agradecer, como han hecho mis compañeros, no voy a agradecer a los que ya han sido agradecidos, pero sí que es verdad, el audio se solucionará, es uno de los temas pendientes, Miguel, no sé si hay que solucionar este audio, pero sí que quiero agradecer profundamente a Miguel Castillejo y a toda la concejalía, a la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, porque los que estamos, agentes sociales, sindicatos, porque los que estamos viendo su trabajo diario sabemos lo que conlleva esto. Esto lleva detrás un trabajo impresionante de muchísima gente y que... ¿Ahora? Bueno, yo tengo una voz potente, creo que se me oye. ¿Ahora? ¿Ahora? Perfecto. Miguel, el sonido hay que solucionarlo. Bueno, como decía, cuando a alguien le gusta algo creo que lo demuestra y sí es importante todo lo que hay detrás de esto. Yo me he quedado con muchas cosas, seguro que mi hija estará encantada de eso de las fotos y cómo hacer fotos con el móvil. La gente que está conmigo les diré que algo que me cabrea siempre, digo, me sacáis sin pelo, es culpa de las fotos. Yo cada día tengo más melena. Entonces, estoy seguro que muchas de las cosas y de ese trabajo que hay detrás es importantísimo y más en unos momentos donde la juventud, la adolescencia tiene un potencial increíble detrás de todo ello, pero también peligro. Por lo tanto, agradecer ese trabajo y la implicación que se está haciendo. La Móvil Week lo que nos sitúa es como cabeza de una de las ciudades más innovadoras. Por lo tanto, es importantísimo también que la Móvil Week esté aquí en esa estrategia de transformación digital que se está haciendo por parte de todo el equipo de gobierno. Los grandes avances conseguidos han sido fundamentales para que la Fundación Móvil Week vuelva a apostar por Alcalá de Henares. Por lo tanto, el trabajo que se hizo el año pasado, que en un año coja ese potencial, es importante no solo para este año, sino además ojalá sigamos haciéndolo y potenciando la ciudad, porque al final se hace un referente internacional. Nosotros ya en la Agenda Urbana, que presentamos la Agenda 2030, que se presentó hace poquito, pues los proyectos de digitalización del Ayuntamiento van enmarcados dentro de esos ODS, Objetivos de Desarrollo, que nos pide Europa y que son tan importantes. Y entre los mismos, dentro del área de desarrollo económico, planteamos un objetivo estratégico relacionado con el liderazgo y fomento de la innovación digital, que los desglosamos en nueve grandes proyectos. Alcalá Wi-Fi, fibra óptica, dentro del casco histórico, la gestión tributaria, que también lideran ahí. La propia móvil WIC de Alcalá, instalación de cámaras y Wi-Fi dentro del Distrito 2, la red de telecentros y espacios co-working, digitalización de puestos de trabajo, despliegue de un centro de operaciones de ciberseguridad, todo esto relacionado con la digitalización y el trabajo que se está haciendo dentro de las diferentes áreas y en coordinación. Por lo tanto, no solo va enmarcado ya dentro de esa Agenda 2030, esa llave que nos abre a los fondos europeos y que tan importante es para las empresas, para el ayuntamiento y para la propia ciudad, sino que, además, muchos de estos proyectos ya son una realidad, como es la presentación de lo que es la Móvil WIC. Porque, al final, esta Móvil WIC resume un poco todo el concepto que se está llevando ya por parte de esa estrategia que está llevando este equipo de gobierno en cuanto a la digitalización del futuro de la ciudad, el desarrollo no solo en el empleo, sino también en ayudar a los agentes sociales. Y lo que hoy presentamos dentro de la Móvil WIC y también, como se presentaba ahora, nuestra estrategia de Alcalá-Ciudad Emprendedora, que se está trabajando también y que se presentará la semana que viene, es un trabajo duro. La universidad, hay que agradecer que siempre está ahí, los agentes sociales, AEDE, vuelvo a repetir, sindicatos, que siempre están ahí cuando apostamos por hacer ciudad, ¿no? Y dentro de la estrategia de este equipo de gobierno, pues es lo que nos plantamos desde el principio y, si Dios quiere, en el futuro. Por lo tanto, simplemente agradecerle al trabajo, el esfuerzo y las horas que se han dejado en que la Móvil WIC sea un referente internacional, no solo ahora, sino en el futuro. Así que muchísimas gracias y doy paso a nuestro rector de la universidad. Gracias. Querido alcalde de nuestra ciudad de Alcalá de Henares, vicealcalde, consejera, querido Miguel, director de nuestra escuela politécnica, no le veo a Antonio, ¿qué tal? Representantes de las empresas y de los organismos sociales, sindicatos, señoras y señores. Para mí es un placer estar hoy aquí en este evento que repetimos por segundo año y lo primero que tengo que hacer, evidentemente, es felicitar al ayuntamiento y en su nombre al señor alcalde por repetir y reincidir en esta iniciativa. Volver a hablar de tecnología, a meternos en el mundo de la tecnología en este momento y hacerlo desde un ayuntamiento y dirigido a la ciudadanía, me parece que es algo fundamental. Si pensáramos en el siglo pasado, suena raro, pero hace 23 años, no hace tanto, quizá podríamos definir el siglo pasado, si yo pensara qué es lo más importante que ha ocurrido en el siglo pasado, probablemente sea la salud, la medicina. Si recuerdan, a principios del siglo pasado, la esperanza de vida apenas llegaba a los 50 años. Hoy día, es decir, a finales del siglo XX, la esperanza de vida superaba ampliamente los 80 años. Casi se había duplicado. Gran parte de culpa lo tiene la tecnología, pero no solo la tecnología. Eso fue hace veintitantos años en el siglo pasado. Pero si pensamos en el siglo XXI, sin ninguna duda, todos pensamos en la tecnología. Es decir, todos los días estamos oyendo hablar de palabras para algunas extrañas, para otras cotidianas, como es blockchain, inteligencia artificial, big data, etc. Una serie de conceptos que se resumen, y yo lo diría en un aparatito que todos llevamos aquí, que es esto. No sé si todo el mundo es consciente de que tiene en el bolsillo un superordenador. Saben todos ustedes, los técnicos mejor que yo, que este aparato que llevo yo, que llevan cualquiera de ustedes, es mucho más potente que el ordenador que llevó al Apolo 12 a la Luna. Si hubieran tenido esto, hubiera sido un lujo para ellos. Entonces, abordar la tecnología desde el punto de vista más cercano al ciudadano, es decir, de aquello que él tiene cerca y que tiene cerca un teléfono móvil, una tablet, un pequeño portátil, y acercarle a aquellos conceptos que, como comentaba Miguel, pues a veces suenan raros, pero que los podemos hacer desde la fotografía. O sea, hacer una foto con un móvil lo hace cualquiera, pero hacer una buena foto no es tan fácil. Y se pueden hacer fotos excelentes, y doy fe. Y eso es lo que durante estos días vamos a aprender todos. ¿Qué podemos hacer con las herramientas tecnológicas que tenemos en la mano? Desde la universidad, como no puede ser de otra manera, nos hemos unido de una manera entusiasta a este proyecto, y cuando hablo de entusiasta, evidentemente pienso en Antonio, en el director de la Escuela Politécnica Superior. Nosotros ponemos el trabajo y Antonio pone el trabajo y el entusiasmo. Y como hablo de la Escuela Politécnica y no quiero entretenerles más, porque si no este acto va a parecer demasiado largo, sí que me gustaría darles algunos datos de nuestra Escuela Politécnica Superior para que la conozcan, porque la universidad es tecnología, pero si en algún lugar de la universidad hay tecnologías, es en la Escuela Politécnica. Pues nuestra Escuela Politécnica imparte seis grados, además de un doble grado. Y uno de estos grados es el de Telecomunicación Industriales, que es un grado, además, único en nuestro país. Es decir, no solo formamos tecnólogos, ingenieros, sino que en algunos ámbitos somos únicos formándolos. Por otra parte, nuestra Escuela Politécnica Superior colabora con numerosas empresas. ¿Con cuántas? Con más de 50 empresas. Es un número muy elevado. Muy elevado, teniendo en cuenta que en la Escuela Politécnica puede haber 250, no llega a 300 profesores. Es decir, que casi cada profesor está en contacto directo con una empresa. Tenemos 10 cátedras de patrocinio. Es decir, hay 10 empresas o más de 10 empresas que aportan dinero a nuestra Escuela Politécnica Superior para investigar en temas tecnológicos. Y, para terminar, llevamos colaborando con el Ayuntamiento. Bueno, esto no es nuevo. Yo sé que Antonio lleva muchos años trabajando en muchos temas. Es decir, que es algo que viene ya de largo. Desde el despliegue del sistema de comunicaciones móviles en el entorno ciudadano, en el que habéis trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento, hasta la colaboración conjunta entre la Universidad, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y el Ayuntamiento, para facilitar la comunicación de banda ancha de nueva generación. Algo fundamental. Ahora mismo nadie puede entender el mundo como es si no está conectado. Y si no está muy bien conectado. Yo recuerdo cuando la primera vez que tuve contacto con Internet, fue allá por los años 90, y me contraté el servicio en telefónica, me compré un pequeño modem que hacía unos ruiditos muy graciosos y que tardaba aproximadamente media hora en cargar el correo electrónico. Era desesperante. Hoy día eso es un clic. Le das clic y tienes todo el correo electrónico ahí. Y no hace ruido, además. Y, por último, solo también para que sepan que no solo nos dedicamos en la Universidad y en la Escuela Politécnica Superior a investigar, a relacionarnos con el Ayuntamiento y con las empresas. También transferimos al resto de la sociedad todo lo que hacemos. Y la Universidad de Alcalá gasta en transferencia de la información, es decir, en transferir el conocimiento que generamos, más de cuatro millones de euros al año. Y nuestra Escuela Politécnica Superior, pues, es la responsable de prácticamente el 50% de esa transferencia. Bueno, no quiero hacer más publicidad de nuestra universidad y de nuestra Escuela Politécnica, pero creo que es importante que conozcan que tienen una pequeña joya allí en el campus, una joya tecnológica, y que la tenemos que aprovechar todos los ciudadanos de Alcalá, no solo los universitarios. Así que, repito mi enhorabuena al alcalde, al ayuntamiento, a Miguel y a todos los que habéis colaborado con él para esta Mobile Week. Antonio, por su entusiasmo, y estoy seguro de que va a ser un gran éxito. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que estáis aquí acompañándonos en esta presentación de la Mobile Week. De verdad, sobre todo para los que venís de fuera de Alcalá, deciros que estamos en una gran ciudad, en una gran ciudad cargada de historia, en la gran ciudad de esta comunidad autónoma, que es una historia de más de 2.000 años, que mira hacia su pasado con orgullo, pero que tiene un presente importante y tiene un futuro que queremos construir con actuaciones y con eventos como es esta Mobile. Queríamos, además, hacerlo hoy aquí un poco, ahora que se habla de estilos de vida, a la Alcaláína. Yo soy muy partidario de vivir a la Alcaláína, más que de otras maneras, y por eso queríamos hacer esta presentación aquí, en un antiguo convento de 1612, el convento franciscano capuchino de Santa María Giziaca, que era como se llamaba este lugar en el que estamos. En esa idea, que va a ser una constante en la Mobile Week 22, de unir nuestro patrimonio, nuestro acervo, con el futuro. La anterior convocatoria, la primera, siempre la primera es la más difícil, pero hacer la segunda, la tercera, la cuarta es ya cuando maduras. La hicimos en un espacio privilegiado también de Alcalá de Henares, como es la antigua fábrica Gal, que lo conocisteis muchos. Es un espacio magnífico, pero que ahora también está ocupada por una magnífica exposición de moto española, que tiene vocación de ser el museo de la moto española de aquí al futuro. Así que, los que estáis aquí, si tenéis mano o ganas de ayudar en ese proyecto, os lo agradeceríamos mucho, porque es una apuesta clara de mostrar cómo este país, cómo España, fue puntero en algunos momentos, en la punta de la tecnología, de la producción de motos, en otros momentos en la punta de la imaginación de cuando no había nada a lograr montar motos, y esa historia se narra allí. Y queríamos este año hacer la segunda edición, y probablemente las siguientes, en el corazón de la ciudad, utilizando ese poder que te da tener edificios de estas características, tener a una población muy vinculada al centro histórico con la tecnología más puntera. Por eso, este año lo hacemos en distintos espacios, con distintas sedes, en la idea de que engarza mucho con esa manera de vivir alcalaina, que consiste estar en la calle, ver qué pasa en la calle y encontrarte de repente con la tecnología en este entorno del siglo XVII, del siglo XVI, de una ciudad que ha mantenido su traza urbana a lo largo de la historia. Por lo tanto, confío de verdad en que este cambio de filosofía va a incrementar aún más el objetivo o uno de los grandes objetivos de la mobile, que es traducir todo este futuro que nos presentan visionarios, que nos presentan empresas, que nos presentan las nuevas tecnologías a la realidad que pisamos cada día en la ciudad y, sobre todo, a ese gran público. Y, en particular, a mí me preocupa, me ocupa y deseo que llegue a ese público mayor, a esas personas mayores que, de repente, se vieron haciendo videoconferencias en mitad de la pandemia y que le han perdido el miedo a los cacharros y a las cosas que vienen porque descubren que les facilita la vida en todos los aspectos, hasta en los más vitales de cuando tienen una incidencia o un problema, solucionárselo de manera inmediata. Y también a la gente más joven, a los chicos y chicas que están en los institutos de la ciudad, en los colegios de la ciudad, que son el futuro y que tal vez ahí lo que hay es que enseñarles es que la herramienta tiene que tener un fin y tiene que tener una filosofía por debajo. Y ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Quiero agradecer la confianza de Mobile Week con Alcalá de Henares, de Mobile, cuando estuvimos con ellos hace unos años, Miguel y yo, en Barcelona, que no sabíamos muy bien cómo aterrizar desde Barcelona a eso aquí, en este rincón de Castilla, en este rincón de España, que es Alcalá de Henares, y creo que lo aterrizamos muy bien y que queremos seguir aterrizándolo. Quiero agradecer a todos los que unís vuestro nombre, de vuestras empresas, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a la Universidad de Alcalá de Henares. Y quiero también poner de manifiesto que, además de esos valores que he dicho, de educación, de formar, de acercar la tecnología, hay también una profunda capa de desarrollo económico en todo esto. El seminario, el acto que se va a hacer en torno al turismo inteligente es fundamental para esta ciudad. Cuando el Gobierno de España nos concedió ese proyecto de innovación turística, lo que nos estaba dando es una herramienta para lo que a veces hacemos desde el olfato, las administraciones, sabemos por dónde viene la gente, sabemos qué les interesa en Alcalá, sabemos dónde hay más personas, menos personas, pero lo hacíamos de olfato, darle una capa de inteligencia, darle una capa de datos, que además va a ayudar al emprendedor a que en la toma de decisiones de abrir un negocio, de abrir un negocio hostelero, de abrir un negocio comercial, lo haga con mayor conocimiento de causa. Esa capa de inteligencia digital al turismo es una de las grandes expectativas de futuro para esta ciudad y para este país. El turismo tiene que acabar siendo una industria, como hay otras en España, una industria en la que además hay un futuro importante. Es complicado ver que los mercados emergentes, muchos situados en lugares de inestabilidad política en este mundo tan cambiante, vayan a ser una competencia a la industria turística española y en especial algo que se está desarrollando en los últimos años, que tiene que ver con el turismo cultural, con el turismo de experiencia, en el que Alcalá puede ser una de las grandes capitales de ese tipo de turismo. Por lo tanto, estamos hablando de una capa económica, de desarrollo económico para la ciudad. Estamos hablando también de incardinar en la mobile actos tan importantes como Alcalá Emprende, que es nuestra manera de apoyar al emprendedor de Alcalá de Henares. Además, conveniado y coordinado con los dos sindicatos, dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y con la patronal AED del corredor, en el que normalmente premiamos a personas que tienen empresas que están creciendo, que están siendo desarrolladas con muchas expectativas y mucho cariño hacia el futuro y con un fuerte componente tecnológico. Algo tradicional, que es la novena edición de Emprende Alcalá, la que debemos también incardinar en la mobile. Y estamos hablando de la presencia de la universidad. Tenemos una universidad potente, de futuro. Con esa escuela politécnica como un rompeolas auténtico en el que esa misión de la universidad pública, porque es pública la Universidad de Alcalá de Henares, de unir empresa y universidad, se está consiguiendo y de una manera sobresaliente. Por lo tanto, claro que tiene un impacto económico celebrar la Mobile Week aquí en Alcalá de Henares. Y en unos momentos de incertidumbre, llevamos tantos, ¿verdad? Yo creo que mezclarle la palabra optimismo con la palabra tecnología es algo interesante. Lo hemos vivido todos en nuestras vidas. Hablábamos antes de la etapa anterior a lo digital y a la banda ancha. Los que tuvimos un espectrum, mezclábamos el optimismo y la tecnología. Cuando metíamos un cassette y esperábamos 13 minutos para poder jugar a un juego pixelado y que muchas veces se quedaba colgado y ponía error. Teníamos optimismo y teníamos fe en la tecnología. También lo tenemos que tener en los momentos más duros. Lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, que es lo que ahora muchos utilizan para deprimirnos, para decir que todo iba a ir mal, pues estamos viendo a un pueblo del ucraniano que con una fuerza de voluntad grande y con una capa tecnológica enorme está venciendo en una guerra, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Y aquí se transmiten muchas veces mensajes de desánimo, de preocupación. Llevamos tres años escuchando que todo va a irse al garete, que la COVID nos iba a tumbar, que la guerra de Putin nos va a tumbar, que la inflación nos va a tumbar. Yo rompo una lanza por el optimismo. La tecnología unida a los valores vitales del ser humano han sabido sobreponerse a los peores momentos. Y cuando yo miro las cifras del empleo y en Alcalá ha descendido un 23,5% del paro en el último año y llevábamos diciendo que eso no iba a pasar años y está pasando, luchemos para mantenerlo, luchemos para que no se pierda empleo, luchemos para que ese veneno en la economía, que es la inflación, se vaya poco a poco controlando. Estamos en un barco grande, que es la Unión Europea. Estamos recuperando valores que antes teníamos un poco olvidados y creo que la tecnología, junto a esos valores de siempre, que se encuentran en una ciudad como Alcalá de Henares, que ha pasado epidemias, guerras, desastres naturales, y aquí sigue después de 2.000 años, tiene que ser lo que nos haga mirar hacia el futuro con esperanza. Para esta ciudad, esta gran ciudad, para este gran país que es España y para las empresas de las que formáis parte, que siempre, cada día, todos nos levantamos tratando de levantarlas y de levantar este país. Así que, de verdad, una gran ilusión por esta mobile, sin mascarilla, con incertidumbres en el horizonte, pero que estoy seguro que todos juntos los vamos a vencer aportando nuestro granito de arena desde aquí, desde Alcalá de Henares. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.